Hoy en FXD, comparando el fútbol actual con los años 80s y 90s, ha decaído el torneo de fútbol nacional. Quédense con nosotros que hoy analizaremos esto y más. Esto es FXD. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en FXD, invitándoles a todos ustedes a que se tomen su desayunito con café til agua. Por supuesto, usted lo puede obtener en los Walmart, más por menos, y Muñoz y Nane, en todos esos supermercados del país. Así es que invitados a que inician el día como se debe, con café til agua. Como lo veíamos en nuestros titulares, compañeros, hoy analizaremos si el fútbol ha decaído el torneo nacional, comparándolo con los años 80s y 90s. ¿Qué opinión tienen al respecto? Buenos días. Buenos días, Estefany. Compañeros, ustedes en sus hogares disfrutando de café til agua. Yo no tengo la más mínima duda de que ahora hay mucho menos talento futbolístico de lo que había en los 80s, en los 90s y todavía inicios del 2000. Por alguna razón que vamos a analizar más adelante, pero no se compara el talento ni como jugaban los equipos antes a como jugaban ahora. Sí, yo lo veo muy normal, muy normal, de acuerdo a la evolución que le pasó a los equipos de Sudamérica. Hablo específicamente de Uruguay y Argentina, que sus mejores figuras emigraban hacia Europa. Y entonces, lógicamente, que decaía un poco el torneo nacional. Yo me voy más allá. A nivel internacional y nacional, el fútbol es más lo que ha descendido que lo que ha subido. Bueno, a propósito de este tema, José, buenos días. Usted también nos tendrá algo relacionado con el tema en su sección Marca y Presa. Buenos días, Estefany. Compañeros, yo no sé si habrá decaído el talento o si hubo más talento antes que ahora, pero sí sé que ahora se exportan más jugadores. Por ejemplo, solamente entre Centroamérica, la MLS, Europa y Asia, tenemos casi 50 legionarios. Entonces, creo que por ahí puede andar el asunto. Lo debatimos más adelante en Marca y Presa. Yo estoy de acuerdo con Roy. A mí me parece muy normal porque todas las ligas evolucionan. Ya llegó el punto en que Costa Rica está evolucionando. Todos los jugadores que son desregulares para arriba evolucionan, se van para Noruega, Suecia, etc. Y, por supuesto, le dan chance a los que tal vez, si ellos estuvieran en Costa Rica, no tendrían posibilidad. Y ahí es donde viene para abajo un poco el torneo del fútbol. Pero es que un factor es verlo desde el punto de vista de evolución, de jugar en el exterior a la calidad futbolista. Son dos cosas que realmente... El tema es... Yo no estoy seguro de que... ¿Quién da la calidad? ¿Quién da la calidad? El jugador. ¿Sí? Tal vez, pero... Y es que sí se van. Y hay menos jugadores ahora de mayor calidad que lo de Andrés. ¿Por qué? No, yo no estoy tan segura de eso. Yo no sé si hay menos talento. A mí la impresión que me da es que se van. El talento se va. Por eso uno no lo siente cercano. Claro, pero el tema del programa es si el fútbol nacional ha caído con respecto a los 80, 90. Totalmente. ¿Por qué? Yo lo que... Sí, porque hay menos jugadores... Primero, en general hay menos jugadores de talento, Roy. En general. Totalmente. Incluyendo los que se han ido. Para mí. Y además... ¿Los que se han ido y que están afuera? Sí, que están afuera. Que están afuera. En general hay menos. O sea, yo digo que con el talento de los 80 y de los 90, en vez de 50, legionarios habrían 100, por decir un número. Es que era más difícil. Sí, claro. Pero el problema de eso es que la gente espera, desaprisa, la Liga, el Herediano y Cartago lo mismo que esperaba hace 20 años. Yo creo que por ahí se van a llevar. Y estamos totalmente subicados. Y eso es otra cosa. Yo no sé si será el torneo del fútbol en general o si serán los cuatro equipos grandes. Yo creo que es más que ha decaído el nivel de los cuatro grandes. Para mí en general. Para mí es general. O sea, esos equipos antes, en los equipos esos que acabo de nombrar Eric, estaban los mejores jugadores del país. El mejor de Punta Arenas se iba para la Liga o para Zapriza. El mejor de Limón hacía lo mismo para esos equipos grandes. Hoy el torneo está, en cuanto a jugadores, está muy, muy equipado. Yo voy a decir algo con todo respeto. Antes en Zapriza y a la Juela no era cualquiera que ha jugado. Hoy aparece cualquiera jugando en esos equipos. Tiene toda la razón. Es lo que estoy diciendo. Antes el mejor de cada equipo pequeño se iba para esos equipos grandes. Hoy está muy parejo en cuanto al nivel de los jugadores en el torneo. En este momento se le cambia de camisa a Zapriza y se le pone la de otro equipo. No voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. Y de ese equipo se le pone a Zapriza y la diferencia está muy comparado. Yo creo que sí. Pero yo creo que eso es por el tema que mencionaba hoy. Que los jugadores se van y por supuesto que le van a dar carga. Los jugadores se van y le dan cabida a jugadores que tal vez si estuvieran los titularísimos o los legionarios nunca hubieran jugado. Traiga a esos legionarios, Ramón, a ver si no juegan en esos equipos. Y sería diferente. Sí, pero tampoco verían diferencias, se vería mucho la diferencia de los 80 y los 90. No sé. Yo coincido con eso. Pero lo que le estoy diciendo es que hay una razón. Ya, si usted trae Joel Campbell, si usted trae a Brian Ruiz, si usted trae a Brian Oviedo, si usted trae a Junior Díaz, si usted... Y empiezan a nombrar. Por ejemplo, lógicamente que van a ser nombrados. Cuando Brian Ruiz se fue no era una estrella de la liga. No. Pero era un buen jugador. ¿Por qué se fue tan joven? Porque tenía visión. Ajá, bueno. ¿Por qué se fue Joel? Antes había jugadores y Joel se fue el tercer jugador del primero en nuestro país. Exactamente, a eso me refiero, Ramón. Se van antes, entonces no destacan acá y no le dan al fútbol. Pero Ramón... Y se van antes. Incluso los que sí juegan aquí juegan muy poco. Por ejemplo, Jovan Venega se acaba de decir cuánto jugó en la liga, dos años. Por eso te digo. O sea, el problema aquí es que la gente dice, no, es que por ser la liga, Isabel. Ah, sí. Heredia. Tienen que ganar siempre. Eso ya no es así. Las camisetas no ganan partidos. Antes sí. Antes sí por los equipos que tenían. Ahora, José, yo creo que nos va a dar las alineaciones de los equipos. La alineación de Liga Deportiva de la Jolencia de los 80, 84, 85, 86. Yo no la sabía. Era fija. Ah, Alejandro, Rodolfo Mil, Raquel, Reyesma, Tomás Segura. No, no, Sara. No, no, Sara. Y jugaban 10 años. Entonces la gente se identificaba. Pero tenía ahora equipasos. Y entonces, como en esos equipos había caído solo para el mejor de Punta Arenas o el mejor de San Carlos, entonces San Carlos mantenía también a sus jugadores. Exacto. Y Punta Arenas mantenía a sus jugadores. Entonces jugaba Luis Diego Hernández con Punta Arenas, jugaba Galagarza, jugaba Contreras, jugaba Johnny Durillo. Entonces el mejor jugador de cada equipo jugaba 10 años en un equipo y no le ha dado cabida a otros de menor nivel que vienen a bajarle un poco el nivel al fútbol nacional. Vamos a ir a una pausa, pero antes les recuerdo visitar Copenhague porque Copenhague patrocinó el primer estudio que mide la felicidad del costarricense porque en Copenhague nos interesan más las personas que los números. La felicidad de los chicos obtuvo una nota de 85, pero en Copenhague creemos que podemos mejorarla. Somos impulsores de la felicidad interna bruta. La filosofía y visión de Copenhague está enfocada en el deleite de sus asociados. En Copenhague creemos en la felicidad y le ofrecemos a nuestros asociados soluciones financieras a su medida. Copenhague ofrece soluciones financieras para que usted pueda dormir bien y ser feliz. Consúltenos, ingrese a copenade.fi.cl A propósito de Copenhague, usted todavía puede visitar el stand que tienen en ExpoCasa este domingo. Es el último día de la feria, así que invitamos a todos ustedes a que se den la vuelta por Parque Viva y aprovechen todas las facilidades de Copenhague. Antes de ir a la pausa, ¿qué les parece si nos vamos con un golazo final de Champions League 2006 Real Madrid versus Bayern Leverkusen? Gineadín, Gineadín, Gineadín. Y la ficha de Roy. Roy, ¿usted qué habla? Que hemos venido viendo los mejores goles de la historia del fútbol. Para mí este es Gineadín, Gineadín. Es uno de ellos. Para obtener su casa propia, solo necesita dos pasos. Paso uno, el ahorro. Paso dos, el financiamiento. Yo siempre le doy gracias a Dios por haber hablado con el Ingo. Después tuvimos acceso facilito al financiamiento para así cancelar nuestra hipoteca y ya estar tranquilos en nuestro propio hogar. Ingo, por el bien común. Carrocería y paroles, motores, vidrios y parabrisas, accesorios, frenos y suspensión. En la Guacamaya, para tu auto lo tenemos todo. Encontrarás en nuestras 10 sucursales todo en repuestos nuevos usados. Para las 14 marcas de vehículos más populares del país. La mejor atención a los mejores precios. Y con el respaldo que solo una empresa 100% pica te puede dar. Contactanos al 2217-1818. A lo largo de 35 años, Corporación S&S hemos sido parte integral en su vida. Es muy probable que nos haya permitido ingresar en su hogar, oficina o empresa. Con nuestros productos en algunas de las tres grandes categorías en que se divide nuestro portafolio. Hogar, artículos desechables o para la industria. Pero hoy, permítanme presentarles la tablilla de PBC para Cielo Razo. Respaldada con la misma seriedad y garantía que nos ha caracterizado en todos nuestros productos a través de los años. Contamos con los diseños más novedosos del mercado. Es fácil de instalar. No requiere pintura. Es fácil de limpiar. No propaga el fuego. Y también da una vista de elegancia. Recuerde, S&S. La marca de prestigio, excelencia y calidad. Mardi lo lleva a Panamá a apoyar a la SELE en el partido clasificatorio para la hexagonal final rumbo a Rusia 2018. Del 15 al 18 de noviembre, paquetes desde 389 dólares por persona en adelante. Aproveche y haga las compras de Navidad. Aplique en restricciones, cambios sin previo aviso, sujeto a disponibilidad. Materiales San Miguel. Estamos a su disposición con el mejor servicio. Precios competitivos y sobre todo productos de calidad. En Materiales San Miguel, nuestro personal altamente capacitado, le brindará atención y asesoría de primera para la selección del material adecuado para su construcción o remodelación. Decídase usted también por la calidad y respaldo de Materiales San Miguel. Le invitamos a aprovechar todos los tours que le ofrece Viajeros del Sur. En esta oportunidad, le llevamos a una gran excursión. ¿Por qué no visita el Brasil con Viajeros del Sur? Por tan solo 1.800 dólares, usted se puede ir para Brasil. Saliendo el 22 de enero, seis días de excursión, visitando el Cristo de Corcovado, Pan de Azúcar, las playas de Leblón, Ipanema y Copacabana. Incluye boletos aéreos, hospedaje con desayunos, transporte de lujo, tours y guías y un coordinador desde Costa Rica. Para más información, ingrese a www.viajerosdelsur.com. Somos una empresa del grupo Viajeros del Sur. ¿Qué les parece, compañeros? Y continuamos con el tema de los ochentas y los noventas. Comparados con el fútbol nacional, el torneo actual ha decaído o no el torneo nacional. José nos tiene más información en la sección marca y presa. Bueno, llegó el momento de hacer la odiosa comparación. Vamos a saber cuáles zaprices o cuáles ligas deportivas a los valenenses son mejores. Si las de ahora, o las de los ochentas, o los noventas. Podemos comenzar a referenciar algunas alineaciones, compañeros. Podemos tirarlas, aunque le digo, uno se acordaba de las alineaciones. Podemos irlas tirando un poquito en pantalla. ¿De memoria? Sí, sí. No, Eric, es que, ¿qué equipazos? Además, te voy a decir algo. Habían jugadores, por ejemplo, en Zapriza, usted, en los noventas. Usted fue un jugador que estuvo diez años en Zapriza. Igual Roy. Ahí salteó. Roy duró diez, ocho años. Mientras iba Peñaroli, mientras se iba a la MLS. Pero Roy fue un jugador que fue constante, por así decirlo. Zapriza de los noventas con Ronald González, que estuvo del noventa y uno al noventa y ocho. Mauricio Ray, que estuvo del noventa y el noventa y ocho. Creo que son situaciones muy distintas, Eric. Sí, la Zapriza del noventa y la Liga de los noventa fueron muy buenos equipos. Y eso que ya en Zapriza había vendido ciertos jugadores en los noventa. Y la Liga de los noventa fue un equipazo. ¿Te acordás? Con Anaez, con Miso, con Wilmer, con Luis Marín, Wallace. Con Guillén. La Pantera. La Pantera. Proelarles. Proelarles. Pero no solo... Ahí tenemos la Liga de los noventa y la Liga de los noventa. Nos echamos en eso, pero habría que hablar de Limón. Hablar de él y hablar de San Juan. Sí, sí, pero estamos viendo la de la Liga. Donald Gómez, Luis Diego Arnaez, Carlos Castro, Mauricio Montero, Luis Marín, Wallace. Rojas, que alternaba con Barry Mesén. Vea el tiempo, vea el tiempo a los jugadores en esos equipos. A mí me queda la menor duda que el fútbol de ahora es menor que el de antes. Wilmer López del noventa y tres al dos mil siete. Richard Smith del ochenta y ocho al noventa y ocho. O sea, Eric, son jugadores que estuvieron décadas. Y ya mencionamos la Liga de los... A ver, estamos de los noventa. La Liga de los ochentas. Todos eran figurísimas. Y el Zapriza... En los ochentas, Zapriza no tuvo muy buenos equipos. Pero el Zapriza, los seis campeonatos de los setentas, Juan Gutiérrez, Marcos Rojas, El Guilpa Marín, Carlos Santana... Eric, en los ochentas, de diez finales, del ochenta al noventa, de diez finales que se juegan campeonato nacional, son seis jugadas por la Liga y tres jugadas por Zapriza. Solo una quedó para otros equipos. Que fue la del ochenta y uno, que juega Herediano contra Limón. Las demás, la juega la Liga y Zapriza. Y oiga, juega Herediano contra Limón. ¿Ustedes se acuerdan de ese Limón? Sí, Charo. Granja, Dennis Valladares, Pepillo Fuller, Vincent Paz Descanse, Julio Fuller, Dennis Marshall, Tolé Bordo, Howard Rupert Blake, este... ¿Tortero quién era? Bernardino... No, Gerardo Granja y Dennis Valladares. Alternado. Era un equipazo, Limón. Y Heredia tenía, creo que... Julio Gómez. Julio Gómez, Miguel Haskell, Simpson Lacy. Hermann Chavarría, el arquero, era... Macho. ¿Quién era el arquero? El Glaston, no. Hermann Glaston, claro. Puede haber sido. Bueno, eran equipazos. Eric, tenemos para hacerle las comparaciones que mencionábamos, ¿eh? ¿Cómo sería la Liga y Zapriza hoy si tuviera los de Genal? Sí, pero también serían equipazos. Zapriza estaría con Keylor Navas en la portería. Tendría a Oscar Duarte, creo que por ahí debemos de tener la alineación. Tendría a Breyan Oviedo, tendría a Kendall Waston, tendría a Michael Barrantes, a Celso Borges, a Christian Bolaños, a Jersin Tejeda, a Joel Campbell. Tendría a Álvaro Saborío. Tendría a John Jairo Ruiz, también. Me va a decir que eso no es un equipazo, Eric. Sí, sí, es un equipazo. Esa prisa no ha sido de los noventas o de los ochentos. Pero... ¿Qué más querés decir, Roy? No, 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 no. Digo que si estos jugadores estuviesen acá, en el país, le daría otro auge. Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel al torneo. ¿Qué es lo que hace que usted mejore? Es la competencia. ¿Por qué México nos gana en nivel de liga? Porque trae extranjeros de muy buen nivel. Y usted tiene que alcanzar ese nivel. Y porque hay mucha inversión y puede sostener a los jugadores que cobran caro. Yo creo que más bien le hacemos mucha pelea a México. ¿Perdón? Pero también le hacemos demasiada pelea a México. Por supuesto. Pero yo lo que digo es... Es que tal vez no estamos desviando. Es una calidad futbolística de cada cual. Porque eso es que usted me pone de esa prisa. Si lo mandamos a ochenta o noventa, eran mucho mejor jugadores los de los ochenta o noventa. Pero es que están en proceso. Son jugadores en proceso. Usted no puede comparar a un jugador que ya terminó su carrera. Y todo el mundo sabe lo que hizo. A un jugador que va a avanzar. Claro. Entonces, pero una razón por la cual el torneo nacional ahí sería la de la liga. Con Patry, Menezes, González, Albatierra, Carlos Hernández, Sarbas, Estrada, Ruiz, Ureña, Venegas y Giancarlo Sorosa. Sería un buen equipo. Claro. Un equipazo también. Y vean lo que duran los jugadores. Venegas desde el 2003 al 2015. Carlos Hernández dura muy poco. Sarbas, que fue un muy buen jugador, que importaron. Se les fue porque el Galaxy le podía pagar mejor que la liga. Entonces, la razón por la que el campeonato nuestro no es lo que era antes, no solo en los ochenta, noventa, setenta, sino incluso de inicios del 2000, es porque la mayoría de los jugadores, por decir, el cien por ciento de los jugadores, de veinticinco años para abajo, se van. Pero aún así, Roy, aún así, yo digo que había más talento antes. Yo no estoy tan segura ahí. Aún así. Lo que pasa es que Roy dice generacionalmente. Yo les voy a decir una cosa, Roy, usted que defiende esa tesis. Dígame cuántos centrales hoy, entre los que juegan en Costa Rica y los que juegan fuera, pueden agarrar, parar el balón y meter un pelotazo 40 metros con derecha y con zurda. Dígame cuántos. Eso era la competencia, Eric, porque yo iba a elegir a un pelotazo, no hay, no hay, no hay. Entonces, entonces los centrales, había más centrales de calidad antes que ahora, con todos los que juegan fuera. ¿Y qué hace eso? La masa, entre más jugadores tenga usted, más posibilidad de sacar buenos jugadores hay. ¿Entiende? Entre más exista, es más fácil de sacar. Hoy no hay, Eric, hoy hay menos calidad. Entonces, en esta tarde, el abrazo no por eso. Compañeros, ¿les parece si ya venimos en el próximo...? ¿Pero por qué, Stephanie? Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué hay que ir a corte? ¿Les parece si ya venimos? Mientras tanto, esto fue Marte y tres. Antes de ir a corte, le recuerdo visitar Materiales San Miguel, porque en Materiales San Miguel, año nuevo, con carro nuevo, por la compra de 50.000 colones, usted podrá llenar un cupón y quedar participando en la rifa de un automóvil cero kilómetros y del año. Así es que, invitados a todos ustedes a que visiten Materiales San Miguel. José, hace rato lo veo ahí concentrado. Antes del programa estuvimos incluso aplicándole los productos A.O. a nuestras pantallas y computadoras. Sí, bueno, no me va a fallar la computadora, ¿verdad? Difícilmente con... Con estos dos productos que tenemos hoy, tenemos A.O. Spurs y tenemos A.O. Wipes. Son productos fabricados a base de siliconas aislantes que dan brillo, mate y protegen a los equipos electrónicos de las inclemencias del tiempo. Para su aplicación, se recibe una pequeña cantidad de producto de 8 a 10 pulgadas de distancia. Y se puede frotar los excesos con estos, con S.O. Wipes, que son complementos de S.O. Dispers. Es de uso interno y externo y, algo muy importante, debe utilizarse con el equipo apagado y desconectado. Perfecto, José. Muchísimas gracias. Así es que, invitados a todos a utilizar S.O. Wipes. Como lo hicimos la semana anterior, vimos el mejor gol en la historia del fútbol para Roy. Hoy le toca la oportunidad. El mejor gol en la historia del fútbol, Eric Lones. Sí, claro. Para mí es el mejor gol. No sé, Roy, cómo cogió el de Roberto Carlos y no escogió este. El de Diego Maradona, Roy Myers y ustedes en sus casas. En el Mundial de México 86 se quitó todo el equipo inglés, se quita el arquero y gol. El mejor gol de la historia de los mundiales del fútbol. Materiales San Miguel. Estamos a su disposición con el mejor servicio. Precios competitivos y, sobre todo, productos de calidad. En Materiales San Miguel, nuestro personal altamente capacitado, le brindará atención y asesoría de primera para la selección del material adecuado para su construcción o remodelación. Decídase usted también por la calidad y respaldo de Materiales San Miguel. Ingresa a www.divacr.com, la tienda donde puedes comprar de forma fácil, rápida y segura, con diferentes opciones de pago y envíos gratis a todo el país. Inscríbete en el boletín y recibe 20% de descuento en tu primera compra. Y si compras durante este mes, podrás participar en la rifa de los tablets. Tener Colby 4G es súper fácil. Anda 10 veces más rápido y sin pagar más. Porque ahora todos somos Colby 4G. ¡Pásate ya a la mejor red! ¡Pásate a Colby 4G! Es tiempo de volar, tiempo de soñar, de emprender el viaje a este nuevo lugar. Es tiempo de reír, tiempo de compartir, de este paraíso juntos descubrir. Descubre los destinos dentro del país a tan solo minutos. Es tiempo de reír, juntos compartir. Sansa, la línea idea de Costa Rica. Mire, le voy a contar un secreto que no todo el mundo sabe. Yo era uno de tantos que jamás pensé en tener todo. Que comprar un lote, una casa, solo que cayera al cielo una herencia. Aquí donde me ve, voy a mitad de camino a pagar mi plan de ahorro con el imbo. Las cuotas son comodísimas, hacer ese esfuerzo no cuesta nada. Y un par de añitos, en vez de estar botando plata en alquiler, voy terminando de pagar mi aparta. Financiamiento con el 9% anual fijo durante todo el periodo del préstamo. Imbo, por el bien común. Copenay, soluciones financieras para mejorar tu calidad de vida presentan el atleta de la semana. El equipo de ciclismo Copenay Extralume Economy es el primer equipo costarricense que compite en una vuelta a Colombia. Con resultados muy satisfactorios al ganar una etapa, subir al podio varios días para recoger la camiseta del mejor extranjero y meter un corredor entre los 15 mejores de toda la ronda. Copenay, impulsores de la felicidad interna bruta. Y hace un año todos nos preguntábamos, ¿cuál es el secreto de la CL para hacer tan gran papel en el Mundial de Brasil 2014? Hoy todo el mundo se pregunta, ¿cuál es el secreto de la Huaca? Muy sencillo, el secreto de la Huaca es tenerlo todo para su auto. Todo en faroles, carrocerías, motores, parabrisas, accesorios, frenos, suspensión y demás. Usted además puede utilizar la instalación de parabrisas, servicio express y repuestos a cuotas. Todo con la mejor calidad y garantía al precio justo. Visítenos y entérense por qué tenerlo todo es nuestro secreto. ¿Qué les parece si a continuación vamos a ver lo mejor de la semana cortesía del INBU? Sistema de Ahorro y Préstamo del INBU presenta lo mejor de la semana. La Unión de Ciclismo Internacional dio a conocer que Costa Rica podrá contar con tres plazas para el Mundial de Ciclismo que se realizará el próximo 20 de septiembre en Estados Unidos. Nuestro país pudo obtener plazas en la competencia debido a que Andrés Amador se encuentra en el puesto 40 del ranking, lo cual le da a Costa Rica la posibilidad de inscribir cinco ciclistas en la prueba. Sin embargo, solo tres tendrán participación. Algunos de los preseleccionados para la competencia, además de Andrés Amador, son Josue González, Gregor Ibrenes y Juan Carlos Rojas. Sistema de Ahorro y Préstamo del INBU presentó lo mejor de la semana. Así es que ahí no tenemos gran papel el de Andrés Amador. No solo Andrés Amador, sino hay ciclistas ticos, como lo veíamos con Copenhague, que están haciendo grandes papeles en el ciclismo internacional. Ahora sí, Roy, puede continuar con la palabra. No, es que es difícil. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Limón, aunque fuese muy joven, yo decía, hombre, yo para jugar aquí en Limón, tengo que ponerle bonito porque está Javier Alexander Cusa, está Enrique Rivers, de lo contrario no voy a jugar. Arnaez dice, fue Puchis, no, yo estoy aquí, hombre, tengo que ponerle en Punta Arenas, porque está Pistón Velásquez, y si no, yo no voy a jugar. Es la competencia que hace que usted rinda. Y al final, al final, es el país el que va a estar beneficiado. Pero hoy es muy fácil. La misma competencia, pero con un nivel inferior. ¿Por qué se van? Se van muy jóvenes. Y siente el nivel de conformismo, porque es eso que usted decía, Roy. Usted tenía que ponerle para poder jugar, porque a quien otro jugador es mejor. Ahora, si no hay otro jugador mejor, ¿con quién voy a competir? Ya yo sé que tengo mi campo seguro. Y en Feria viene la regla esa. Yo creo que eso es algo que se da en todo, ¿verdad? Porque no dejemos el arbitraje de Landa, el arbitraje es lo mismo. Pero yo digo que hay dos razones importantes por las que el nivel de nuestro fútbol es menor. Una, que los talentos o los aspirantes a talento se van. O sea, no hacen carrera en sus equipos. Los equipos no se concederían. Y segundo, hay mucho menos gente jugando fútbol. Entonces, al haber menos gente jugando fútbol, hay menos gente jugando fútbol. Entonces... Es más selecto ahora, como que es más selecto. No, no, Ramón. Al haber menos gente, salen menos jugadores. Sí, por supuesto. Y además de que somos un país que no hay tanta gente como otros países. Entonces, si hay cuatro millones y medio, no todos juegan fútbol, va a haber menos de donde escoger. Y tras de que es más fácil jugar, o sea, disminuyéndole el nivel de competitivo a los jugadores, viene esa regla sin sentido que obliga a poner jóvenes, o sea, facilitándole aún más el trabajo. Entonces, esa regla es contraproducente. Pero, para concluir, la gente que dice, es que la Liga y Zapriza tienen que ganar siempre, ya no. Porque ya no tienen la cantidad de jugadores de calidad que tenían antes, ni tenían los equipos que tenían antes. Pero, y yo creo que no es algo de este torneo. Yo creo que es algo que venimos arrastrando desde que se hizo la famosa globalización. Para mí eso se viene mostrando desde que Zapriza ganó el Mundial de Clubes, que fue al Mundial de Clubes. Pero, insisto, esa generación, ¿eh? Fue el Zapriza, ya sea que se retiraron algunos, o esa generación se fue a abogar al extranjero. Yo sigo viendo ese fenómeno a todo nivel, a nivel internacional y a nivel nacional. Porque, justamente, en ese mismo momento, la Liga ganó con Kaká en 2004. Luego Zapriza ganó el tercer lugar en Mundial de Clubes. Y de ahí, me parece que viene para abajo. Yo creo que está muy equilibrado en cuanto al talento o a la calidad futbolística. Que los buenos jugadores están en Pérez Celedón, en Limón, y tanto como en Zapriza, en Alajuela. Está muy, muy equilibrado. No hay una distancia. Sí, pero tal vez ese tema de que los jugadores se vayan ahora ha hecho que el resto del torneo sea equilibrado con los equipos que llamamos pequeños. Por eso los equipos pequeños llegan a jugar al Alejandro Morelos Sotio, al Ricardo Zapriza, sin el miedo que tenían antes. Pero para mí, antes, con Carmelita, uno iba a jugar al Zapriza, o a la Liga, y sabía que el partido era complicadísimo. Ahí lo dejamos, compañeros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. A ustedes en sus hogares, lamentablemente se nos ganan tiempo y nos tenemos que ir. Les invitamos a que nos acompañen mañana, a partir de las 3 de la tarde, en 107.1 Radio Actual. Síganos en Fieros por el Deporte. Muchísimas gracias por su compañía. Feliz domingo.